Esta madrugada, más de un centenar de vendedores de vehículos usados americanos bloquearon por más de dos horas la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del punto conocido como Los Cocos y rodearon a agentes de la Guardia Nacional que mantenían un filtro de revisión en ese punto. ¿Esto para qué? Pues para exigirles la devolución de 1.850 dólares americanos que le habían quitado a un vendedor de autos. ¡Somos nosotros! ¡Nadie viene armado! ¡Bájale! 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 ¡Nadie viene armado! ¡Nadie viene armado! ¡Nadie viene armado! ¡Nadie viene armado! ¡No me toques! ¡A mí no me toques! Bueno, la situación se fue poniendo tensa, como vemos y escuchamos, porque los guardias nacionales se vieron superados en número por los inconformes. Es este oficial, es el oficial que me pegó, y ocupo todos los carreros de San Fernando, por favor, para recuperar mi dinero. Ocupo apoyo de todos los carreros de San Fernando, toda la asociación. Me robaron mil ochocientos cincuenta dólares. De todos los carreros, dice, son los que venden automóviles. Esto obligó a los guardias nacionales a devolver el dinero, para lo cual hicieron una coperacha entre ellos mismos, porque los mil ochocientos cincuenta dólares no aparecieron. Y así tuvieron que entregar en pesos mexicanos el equivalente al monto reclamado, más o menos unos treinta y siete mil pesos. Los comerciantes exigieron también que se pusiera a disposición de las autoridades a los agentes de la Guardia Nacional que habían cometido el robo, y de nuevo hubo empujones. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ya esta mañana mandos de la Guardia Nacional arribaron a la jefatura de esa corporación policíaca en la estación San Fernando, y según sabemos, cinco agentes están sujetos a un procedimiento interno precisamente por estos hechos.